¡Econominos y econominos! Hoy junto a Itaú vamos a hablar sobre un concepto muy importante en las finanzas personales, en las de las empresas y los gobiernos. Esto es la importancia de invertir. Cuando la situación económica de un país o del mundo no es favorable, las personas que no ahorran o invierten tienen problemas serios por la falta de ingresos extra y por deudas. Por eso es tan importante que en momentos de vacas gordas en los que tenemos algo de platita extra, no darnos todos los pequeños lujos y destinar una parte para casos de emergencia, a través de las inversiones. Si invertimos podemos hacer que nuestra plata crezca, podemos protegernos de los imprevistos que puedan surgir, cumplir con nuestros objetivos como viajar, comprar un auto o una casa y llegar a nuestra edad de jubilación con mayor seguridad económica. Nuestro consejo es ahorrar lo antes posible y cada peso cuenta. Recuerda que puedes invertir montos pequeños periódicamente o hacer un gran aporte una vez. Es como tú prefieras y de acuerdo con tu realidad. Lo importante es empezar con un colchón para imprevistos. Este colchón debe estar en inversiones de bajo riesgo y que se puedan recuperar en cualquier momento, como los fondos mutuos Money Market, que tienen un objetivo de preservar tu capital con algo de rentabilidad, dándote la opción de retirar tu plata de un día para otro. Teniendo tu colchón asegurado, es hora de partir con inversiones de largo plazo como fondos mutuos, acciones y el ahorro previsional voluntario. Estos tipos de inversiones tienen más riesgo, pero la posibilidad de mayores rentabilidades. No se conoce el monto final que voy a obtener, por lo que la rentabilidad es incierta. Aún así, hay instrumentos con diferentes niveles de riesgo para perfiles más y menos conservadores. Un tema sobre el que vamos a hablar en otro post más adelante. Lo más importante es informarte y asesorarte bien por un experto. En Itaú podrás encontrar una completa e imparcial asesoría para dar el primer paso en el mundo de las inversiones. Esperamos que les haya servido y anímense a invertir.